Hola, 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 amiguetes. Aquí estamos, con estos pelos de los años 80. Estrés, todo es estrés, todo es estrés, 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 estrés. El gorro es estrés. Me pongo este gorro. Todo es estrés. Ay, mira qué chuli. Vamos a andar un poquito por aquí, tipo Frank Cuesta. Frank, querido, habéis hablado un poquito de animales. ¿Cómo está el patio con los perros también? Si no hay demanda, no hay negocio. Carraca, vamos aquí. ¿Tú quieres conocer a Frank? ¿Sí o no? Oiga, señora, que se va a ir usted con los avestruces. ¿Se parece a la Gertrude? ¿Se parece a la Gertrude esta? Esto no es como la Gertrude. Venga para allá, tira usted para allá que me tiene loco. Venga. Vamos para allá. Todo es estrés, todo es estrés ahora. La nueva secta del estrés, sí. Éramos pocos los positivistas. Venga, vamos. Ahora ya los otros también, todo es estrés. La otra banda de esta corriente, que todo es estrés. Primero hay que entender qué significa el estrés. ¿Tenéis estrés vosotros? Veo que no. Entonces, bueno, ¿qué es el estrés? Pues el estrés, para que todo el mundo lo entienda, no vamos a ir de aquí de parabrejas, para confundir a la gente, ni ir de superentendidos. Pues el estrés es esa ansiedad que puedes tener en un momento desagradable, antes de un momento desagradable. Cuando ya sabes que te puede ocurrir algo, algo malo. También hay estrés positivo, que tiene sus nombres. Está el estrés, luego está el distrés, que es el estrés malo, y el eustrés, que sería el estrés bueno. No me creéis, pues dejar de estresaros y mirarlo en Google. Bueno, no tiene ningún misterio. Entonces, el estrés puede venir causado por muchas cosas, ¿no? Que te quedes encerrado en el ascensor, a nivel humano adulto. Que tengas unos padres, por ejemplo, que te estén siempre exigiendo mucho. Por tu nivel de genotipo de nacimiento también, que eres una persona insegura y todo te da miedo. Si mañana te van a comprar el coche de tu vida, una moto, que te gusta. A mí mañana me dicen, te regalo una Ducati, una Panigale, y pues mañana a las 10 la tienes. No duermos anoche, ¿no? Tengo estrés, ¿no? Entonces, hay muchos diferentes tipos de estrés, ¿vale? No solo un estrés. Sería el estrés general, que podemos también, que, bueno, al final, lo causamos nosotros mismos con esta vida que tenemos, ¿verdad? Aramis, ven aquí, ven. Esta vida que tenemos, tan estresante, porque tenemos que aprender a parar la mente. Hay que aprender a frenar la mente, que es lo que no paro de contar en mis vídeos, ¿no? Y así el perro se va a dar cuenta de que estás totalmente confiado, ¿no? Bueno, el estrés conlleva una subida de cortisol instantánea y un despliegue de, pues, de todos los neurotransmisores, porque entras en alerta, ¿no? Te sube la adrenalina, la noradrenalina también. Bueno, te sube, pues, eso, todo lo que, los indicativos de que algo nos va a ocurrir, en el caso del distrés, de un estrés malo, de que te pongas nervioso por cualquier cosa, porque tú anticipas con tu mente abstracta, anticipas que va a ocurrir algo malo, por ejemplo, o que tienes una entrevista de trabajo, o que tienes un examen, puede derivar de muchas y muchas cosas. Por eso hay que aprender a controlar la mente de una manera increíble, para poder aprender uno a relajarse, ¿no? Después está la gente que vive con estrés constante. También tiene mucho que ver las ondas cerebrales, lo que comes, el ejercicio, tu sensación de culpa, ser irresponsable, muchas cosas pueden causar el estrés. Y los perros pueden ayudar a quitártelo, pero no de la manera que todo el mundo piensa, pero no, caca y pie, pero no de la manera egoísta, emocional. Es decir, tengo carencias afectivas, estoy solo, me cojo un perro, para suplir mi carencia o para estar acompañado. Porque si cogemos un perro sin entender de perros, pues ya sabemos luego lo que va a ocurrir. Seguimos con el vídeo. Estrés, estrés, estrés. Entonces, todos estos nuevos etólogos de nueva era, como todo es estrés, no saben ni diferenciar si es estrés bueno o estrés malo, que para una mente primitiva, todo el estrés sería malo, entre comillas, ¿vale? Había que especificarlo, pero todo sería malo, porque un ser primitivo no puede discernir, ¿vale? Terminan dando ansiolíticos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué poco se sabe! Muy bien. Estrés. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos si tenemos estrés? No, para quitar el estrés hay que hacer juegos que crean más estrés. Vamos, estamos locos o qué. No, caminar horas y horas, porque así se desestresa. Como siempre digo, el camino, el pasear, tiene que estar bien estructurado, no a lo loco. No es solo caminar con el perro, tirar la pelota y ya está. Pues no, no es así. Que sí, que le puedes cansar físicamente, pero y mentalmente. No, para eso hay juguetes antiestrés, que tienen que buscar en una alfombra llena de cositas, con piensos, con agujerito y ejercicio de olfato. Eso le puede provocar el doble de ansiedad, porque anticipa lo que va a ocurrir. El perro quiere comer y el perro tiene que encontrar y buscar. ¿Habéis visto algún perro de rescate cuando encuentra la persona o el objetivo? Como rasca rapidísimo, esperando la pelota y sobre todo para sacar a la persona que está ahí encerrada, que le excita muchísimo. Venga, vamos, muy bien, muy bien. Que es lo que se hace en el adiestramiento, sobre excitación. O sea, estrés. Imaginaos eso con un niño. Toma la piruleta, toma el caramelo, toma la piruleta, toma una hamburguesa, toma la piruleta, niño, niño, la piruleta. El niño se vuelve loco, empieza a gritar. Porque es una mente primitiva, amigos. Hasta a mí le diría, déjame en paz, mañana Ducati, mañana Ducati, mañana Ducati. Te pego un bofetón, ese quieto, coño. No entiendo por qué no queremos aprender de verdad todo el sector del adiestramiento. Me encantaría poder, de verdad, enseñar a todo el sector este nuevo, de nueva era que dicen todas estas cosas y demostrarles aquí que lo que están haciendo es empeorar la situación. Multiplicar el estrés por mil, primero hay que entender qué significa la anticipación a lo que te puede pasar, positivo o negativo. Puede haber un estrés oculto transformado en indefensión aprendida que va por dentro o puede ser un estrés de anticipación positiva que va por fuera. O temblar porque me va a pasar algo o temblar y ladrar porque luego consigo algo como una pelota, como una recompensa. No paramos de repetirlo. Por eso el adiestramiento funcional tiene que estar muy bien regulado. Aquí te lo enseño bien. Si quieres el adiestramiento, aquí te lo enseño natural, sin obsesión, sin robotizar, sin desnaturalizar, todo natural, orgánico. Aquí están todos. Aquí están. Aquí están toda la gente. Aquí están todos. Aquí a mi vera. ¿Por qué no tienen estrés? Pues porque... ¿Por qué no tienen estrés? Porque soy la figura de control. Porque no tienen responsabilidades, ni más ni menos. Y cuando los perros no tienen responsabilidades, entonces ya no tienen estrés. Estrés porque ya van a la puerta. Es porque es un centinela. Estrés porque oyen sonidos. Estrés porque no tienen la seguridad del líder de la manada. No tienen la seguridad de la figura de control. ¿Eh? Pues la tengo que enseñar cómo se hace. Pues tengo que enseñar cómo se hace. ¿Te vas a ir con el chocas? Chocas, que te voy a asesorar yo para el perro que tengas. Yo te recomiendo que no tengas ninguno. Pero si lo quieres hacer, me llamas y yo te enseño bien. Aquí te llevas a Pimpinelo una semana. Vas a... ¿Te imaginas Pimpinelo con el chocas? Se parecen un poco, ¿no? Con esa cresta. Se parecen un poco. Se parecen un poco. Para que un perro no tenga estrés tan simple como que no tenga responsabilidades, que tenga su figura de control. No sobreexcitarle todo el tiempo. No crearle anclaje de ojos. Y lo más, y lo más, y lo más, y lo más importante, los paseos que sean controlados. Pues por eso hay que aprender a manejar la correa bien. Porque cada vez que el perro salga a la calle va a salir a la guerra. Y la anticipación de salir a la calle ya el perro va a empezar a estar sofocado porque sale a pelearse, porque sabe que hay por toda la periferia posibles rivales. Por eso va a marcar territorio en cada árbol como loco. el salir de la calle es un estrés. Pero lo más jodido es que también para nosotros y nuestro propio estrés va a hacer que estemos siempre ansiosos y acabamos del perro hasta la coronilla. ¿Qué te enseñamos aquí en Borja Capone Academy? A poder controlar tu mente, tu coaching cuántico, cariño, para que tu tranquilidad y tu control de su consciente, que es lo que hablo todo el tiempo, y transformarlo en consciente, esa introspección, haga que te sientas tan confiado y te transformes en la figura de control que ya sepas transmitirle al perro toda la seguridad del mundo. Y así es como ni tú ni el perro tendréis estrés. Así de fácil. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa. Nos vemos. Chao.